Se presentan las finanzas municipales del Paquete Económico 2015. No se quita el subsidio al impuesto predial. La propuesta es hacer un manejo responsable y equilibrado respecto a los ingresos y egresos. La Ley de Ingresos de 2015 en la Comisión de Hacienda resalta que no se va a quitar el subsidio al impuesto predial ni se contemplan incrementos sustanciales. El monto del ingreso corresponde a 1.556 millones de pesos y 1.846 millones de pesos contemplando aguas del municipio de Durango. Se mantendrán los descuentos ya establecidos durante los tres primeros meses del año donde se incluye personas con capacidades diferentes, adultos mayores y empresarios. En la Lente de Galtapia, reportero Juan José Salas Mancinas.